Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Cinco Días Network. Hoy dejamos un espacio de Real Estate para darle la bienvenida a Cinco Días Network. Esta mañana, súper lluviosa, 11 de la mañana en punto, 21 grados de temperatura y las lluvias van a continuar durante el día de hoy y un descenso en la temperatura que se va a ver durante el día de hoy y la semana. Dicen que las mínimas pueden llegar entre 19 y 14 grados esta semana, dándole la bienvenida también al otoño que tanto cuesta que llegue al país. Pero bueno, eso es lo que tenemos para compartir. Tres días de lluvias, tanto hoy, mañana como pasado son los tres días de lluvia de esta semana para que también se marque ese descenso del cual estaba hablando. Iniciamos una nueva semana. Hoy también conmemoramos los 13 años de Cinco Días, nuestro diario, nuestro diario madre del canal. Así que muchísimas felicidades a todos aquellos que trabajan en Cinco Días, desde aquí desde Cinco Días Televisión, estos 13 años ininterrumpidos que ni la pandemia pudo con el papel. Así que serán años y años y muchísimos más. Esperemos con lo mejor y lo mejor para todos sus suscriptores. Ahora sí, paso mi invitado de hoy, mi invitado de lujo para abrir la semana. Pero antes, no me olvido, le damos el saludo a Centric. Hacer realidad tu sueño de vivir en el lugar ideal con Centric. Imaginaste acerca de todo lo que necesitas. Centric con la experiencia de Itacuá Bienes Raíces. Expertos en inversiones inmobiliarias te ofrecen esta oportunidad. No pierdas la oportunidad de residir en el barrio San Vicente, donde la calidad de vida, la modernidad, se unen en un solo lugar. Contactalos ahora mismo al 0984-123527. Comenzá a vivir la vida que siempre has deseado con Centric. Muchísimas gracias a la gente de Centric que también espera que inviertas allí para luego alquilar en un lugar tan hermoso como el barrio San Vicente. Ahora sí, doy la bienvenida. Mi invitado de hoy es el señor William Kent, presidente de Investor. ¿Cómo estás, William? Bienvenido y muchísimas gracias por venir. Buenos días, Florencia. Buenos días a toda la audiencia. Yo soy presidente de Investor IMAP. Muy bien. Unidad de fusiones, adquisiciones y levantamiento de capital y fondeo. Esta nueva unidad que presentaban el lunes pasado, si no me equivoco, o hace dos lunes, le presentaban aquí con muchísima fuerza esta fusión. Pero primeramente para empezar, ¿qué es IMAP y cómo se produce la llegada de IMAP a Investor? IMAP, sus siglas son, quieren decir, International Merger and Acquisition Partnership. Es una de las redes más, o mejor dicho, una de las organizaciones especializadas en fusiones y adquisiciones más relevantes del mercado medio en el mundo. Tiene 50 años ayudando a empresas, a empresarios, a poder no solamente vender su negocio, sino ayudarles a encontrar aliados estratégicos que le permitan crecer de acuerdo al contexto al contexto que cada una de las empresas se encuentra. La mayor parte de las empresas dentro de este segmento, que están valorizadas entre 5 y 500 millones de dólares, que es donde IMAP tiene mayor preponderancia. Son empresas familiares, son empresas que están en una etapa de crecimiento y muchas veces la falta de capital, la falta de un gerenciamiento, de una gobernanza corporativa. Les ponen una situación de tener que dar el siguiente paso. Nos especializamos justamente en eso, en ayudarles a estas personas, a estas empresas, a tomar una decisión inteligente conforme a las alternativas que no solamente van a encontrar en los mercados donde están presentes sus más de 450 socios en esta organización global, sino que también a través de acuerdos que existen cross-border, como le llamamos, encontrar aliados interesados también en no solamente ser parte de la empresa existente, sino también poder crear alianzas que puedan a través de acuerdos ya sea tipo joint venture de fusiones o de capitalizaciones condicionadas como bonos subordinados que luego puedan ser convertidos en acciones. Generar los mejores negocios de acuerdo a los matches estratégicos que nosotros podamos encontrar. De ahí es donde nuestro foco es el de primero ayudarle a entender qué es lo que cada dueño de negocio tiene. Utilizamos una metodología estandarizada global para poder ayudarles a identificar en qué momento se encuentran y a través de esos benchmarks o de esas líneas comparativas de rentabilidad, de crecimiento, de endeudamiento podemos calcular de una manera objetiva lo que tienen el valor y en base a eso ellos puedan tener una realidad comparativa del contexto disponible y cuál puede ser un mejor aliado. ¿Y cómo llega esta fusión aquí a Paraguay? Bueno, Vestor viene trabajando ya hace un tiempo en el área de finanzas corporativas y a través de distintos contactos con este grupo internacional, el año pasado logró entrar como socio condicional lo que a partir ya de los últimos seis meses empezamos a trabajar ya de una manera un poco más diligente con mil colaboraciones en esta red o en esta plataforma global y bueno hicimos el lanzamiento la semana pasada, es una red muy exclusiva, Investor Ayma Paraguay se constituyó como el socio exclusivo en Paraguay y bueno estamos muy muy honrados de esta distinción porque esto es un trabajo bastante largo que se llevó adelante para lograr lo que hoy en día lo tenemos que es ser un partner exclusivo en Paraguay de esta prestigiosa unión. William, hace un ratito nos decías esto va bien para empresas familiares, Paraguay es uno de los mercados mayores de empresas familiares en el mundo, hay muchas empresas familiares de diferentes rangos, decías bien que esto va entre 5 millones a 500 millones de dólares, ¿hay un número de cuántas empresas en Paraguay entran en ese rango? Mira, yo trabajé en distintas entidades ya en el rubro local y por la experiencia operativa no tengo las estadísticas, participé también anteriormente en la cámara paraguaya de empresas familiares hace muchos años y lo que sí teníamos presente era de que 9 de cada 10 empresas en Paraguay son familiares y de que el 80% de esas empresas familiares se extinguen por falta de una gobernanza corporativa adecuada cuando pasa de generación a generación. lo que nosotros buscamos es justamente ser un aliado o encontrar el aliado adecuado para hacer que todas estas empresas bien administradas, rentables, que estén participando innovadoras tengan digamos un roadmap o un camino a seguir de la mano de estos aliados que no solamente están a veces disponibles en el mercado local sino también como mencioné anteriormente puedan estar interesados en venir a Paraguay siendo que Paraguay cada vez se constituye en un lugar de inversión más codiciado a medida de que vamos siendo más predecibles a medida de que vamos teniendo un desarrollo en la economía el capital siempre busca un lugar seguro y rentable a donde ir. y en ese sentido si nosotros hacemos un buen trabajo vamos a poder presentar muy buenas alternativas de inversión a todas estas personas curiosas en ver que hay en Paraguay. ¿Cuáles son las oportunidades que se crean para estas empresas, para estos futuros clientes y sobre todo cómo se hace esa transición cuando a veces el mando no quiere dejar el mando? Las oportunidades son muchas, lo primero que tenemos que lograr es convencer al cliente de que existe otra forma de trabajar para eso obviamente tenemos que ganar la confianza del cliente presentándole no solamente profesionales especializados una empresa con una trayectoria, modelos digamos que precautelen la información en la que estamos manejando sino que también tenemos que demostrarle con hechos lo que se ha logrado en el tiempo hay más en los últimos 12 meses cerró más de 240 transacciones de compras, de fisiones y adquisiciones más de 120 transacciones de levantamiento de fondeo alternativo en este trimestre estuve viendo las estadísticas la quinta red más grande en el mundo de esto si sacamos las cuatro auditoras grandes estamos entre los primeros dos dentro de ese segmento y las oportunidades son de poder no solamente perpetuar ese legado que muchas veces no se encuentra dentro de la familia porque por ahí los hijos tienen ya otros intereses por ahí existe una necesidad hoy en día de buscar una asociación estratégica para seguir creciendo más allá de los límites que el mercado local nos permite y de ahí es donde nosotros creemos que podemos agregar mucho valor porque en este rubro, en este segmento creo que podemos ayudar abriendo muchas puertas y creando muchos puentes de desarrollo hacia el nuevo nivel que la empresa está buscando ¿Qué vieron desde IMAT Global en el mercado paraguayo? ¿Cómo nos vieron? La semana pasada estuvimos con la visita del chairman de IMAT y de nuestros partners en España a quienes estuvimos mostrando nuestro país en Investor tenemos un área de inteligencia económica quien presentó también las informaciones macro, las oportunidades ellos pudieron ver en persona las colonias de producción pudieron ver en persona las hidroeléctricas pudieron recorrer empresas líderes en nuestro segmento y realmente quedaron muy impresionados en lo que Paraguay es de lo que se escucha en titulares de diarios en diversos foros se maneja la información que Paraguay es un país que está muy atrasado muy lejos de lo que realmente es se vieron la oportunidad que existe en todo lo que es el traspaso de tecnología hoy en día con la abundante cantidad de energía eléctrica con la abundante cantidad de jóvenes con actitud a superarse con la reducción también del costo de fondeo en este caso y con la estabilidad obviamente macroeconómica y el crecimiento sostenido que hemos tenido que venimos llevando en los últimos años ellos ven oportunidad de que muchos de los aliados y clientes encuentren en Paraguay como un hub no solamente para seguir desarrollando servicios sino también como un hub productivo les pareció muy interesante el modelo de maquila que Paraguay adoptó para la industrialización y estando en un o siendo parte de un mercado tan importante como es Mercosur y ya Argentina saliendo de una situación o en proceso de transformación de una situación que no tenía digamos mucha esperanza a una situación donde el mundo de vuelta le está dando otra chance también Paraguay se pone como un lugar atractivo porque uno nunca sabe todavía con esa actitud cuánto tiempo puede tomar esa transformación y por otro lado con los conflictos que están habiendo en muchos países europeos con toda esta lucha geopolítica entre Rusia y el occidente entre Israel y los vecinos con todo este incremento en las regulaciones que están afectando a muchas empresas europeas por sobre todo el incremento en el costo de vía Paraguay cada vez se constituye en un lugar más atractivo siempre y cuando nosotros podamos demostrarles a los inversionistas que el capital va a estar seguro claro que es lo primero que todo inversionista busca y que las reglas del juego van a estar claras ¿Cómo planean aprovechar la red internacional de IMAP para beneficiar a sus clientes desde Investor? Bueno, primero es a través del know-how, del expertise que tienen más de 450 miembros ese expertise va a estar a disposición de todos nuestros clientes en Paraguay trabajamos en forma colaborativa con los profesionales especializados en más de 14 industrias y cada una de sus industrias de manera a poder traspasar ese conocimiento a la hora de crear un proyecto de asociación estratégica de buscar aliados de mejorar los business plans existentes en las compañías y obviamente también a la hora de buscar fondeadores adecuados para el desarrollo de proyectos ya en curso yo creo que IMAP es una alternativa al alcance de todos los clientes del medio paraguayo que estén buscando dar ese siguiente paso de una manera confiable y predecible y sólida ¿Cuáles son las áreas de negocio que esperan expandir o mejorar gracias a esta red de asociación? Bueno, principalmente todo lo que tiene que ver con la gobernanza corporativa los reportes financieros a veces es difícil entender que en el mundo se habla un idioma y que nuestro objetivo es que los clientes puedan generar reportes que puedan ser leídos que puedan ser comparados como acá decimos manzanas con manzanas entonces nosotros no nos dedicamos no nos vamos a dedicar a hacer valoraciones principalmente nosotros nos vamos a dedicar a certificar que una compañía está lista para poder ser ofrecida dentro de un contexto predecible y ayudarles a todas esas empresas y empresarios que por ahí no lo están y tienen la intención a poder llegar a ese estándar de esa manera así como las grandes calificadoras de riesgo lo hacen con Paraguay y con otros países a la hora de emitir deuda nosotros vamos a poder digamos respaldar que la compañía que los estados financieros que el modelo de negocio que el proyecto que tienen adecuado al país sea un proyecto que esté valorizado de acuerdo a las tasas de descuento que es la metodología que muchas veces se implementa a la hora de valorizar algo a la hora de decir qué es lo que yo tengo o cuánto vale y poder ofrecerle aliados estratégicos en este caso participación ya sea a nivel de capital o de deuda ¿hay algún número de cuántas operaciones se suelen hacer en la apertura de un mercado bien un mercado bien nuevo como es el Paraguay ¿verdad? ¿hay un número de cuántas transacciones operaciones se deberían hacer en base en un año? ¿o especulaciones? ¿cuánto esperan? claro eso es justamente una de las métricas que hay más lo hacen en forma de diferencia nosotros no medimos el trabajo en las valoraciones que hacemos o en los reportes que desarrollamos para empresas nuestro trabajo no es ese no es valorizar no es generar reportes que puedan ayudar a la mejora por sobre todo todo lo que tiene que ver con lo que es la gestión de finanzas corporativas nosotros pedimos operaciones exitosas como una operación donde efectivamente se creó una asociación donde efectivamente se realizó una venta del paquete accionario ya sea minoritario o mayoritario muchos fondos minoritarios están interesados en inversiones en compañías establecidas sólidas con una trayectoria ya en el mercado respetable y por otro lado también con operaciones exitosas de fondeo ya sea de obtención de deuda a través de fondos de inversión otros organismos de fondeo alternativo como family offices grandes empresas familiares que buscan dar crédito privado o participar digamos en el capital accionario de otras empresas en el mundo que por ahí todavía no fueron descubiertas y yo creo que un número exitoso en un país como el nuestro estará entre diez y quince por año operaciones por ello es que también nosotros tenemos un equipo de profesionales que vamos a poner a disposición exclusiva de los clientes con los que vamos a trabajar para que tengan los clientes un servicio de calidad y de respeto de respuesta rápida y continua entonces yo creo que ese es un número apropiado digamos para la estimación del mercado local ¿cómo llegan los clientes a ustedes? ¿o ustedes también irán a buscar a los clientes? nosotros tenemos a través del grupo Investor una red de cerca de cuatro mil clientes activos y que trabajan con sus asesores financieros en lo que es la casa de bolsa y bueno el administrador la de fondos a través de la casa de bolsa en ese sentido tenemos un acuerdo de cooperación y no solamente a los clientes de Investor sino a cualquier otro cliente que esté buscando ayuda o algún tipo de asesoría en este rubro va a tener la posibilidad de trabajar con nosotros a través de digamos ya sea de un contacto directo o a través de los asesores quienes tienen la confianza de ellos y quienes también pueden acompañar en este proceso si ellos así lo desean el tamaño de cliente para obtener esta oportunidad también es como en el mundo de una empresa de 5 millones a 500 millones de dólares o en Paraguay aplica una diferencia siendo de que están llegando al mercado recientemente el tamaño ideal es ese es donde la mayor cantidad de transacciones ocurre en ese sentido Investor también cuenta con un área de finanzas corporativas que pueden hacer trabajo para empresas más pequeñas inclusive también tienen una incubadora de negocios que ayuda a personas que tengan ideas muy buenas ya puedan ser desarrolladores de soluciones tecnológicas o empresarios ahora que están lanzándose y necesitan apoyo justamente en administrar la compañía en armar un buen business plan en crear digamos una estructura de capital juntando a inversores ángeles en esa etapa inicial a la cual nosotros también manejamos esa unidad digamos dentro de la holding claro se enfoca más en compañías que tengan una valorización de al menos 5 millones de dólares una facturación de un millón más o menos para arriba y bueno a partir de ahí vamos trabajando caso por caso conforme al tipo de proyecto que se necesita ¿Cuáles son los principales desafíos que puede encontrar IMAP en el país? Los principales desafíos bueno pueden ser llevar adelante planes de negocios que se adecuen a la expectativa de los clientes yo creo que uno no solamente tiene que hacer un trabajo en ofrecer un servicio de calidad para poder posicionarse en el mercado sino uno tiene que saber manejar la expectativa de los clientes con responsabilidad con transparencia buscando siempre optimizar el valor y uno de los desafíos más grandes es el manejo justamente de esa relación que uno pueda tener con el cliente conocer las expectativas del cliente de manera a a poder referirse a esas expectativas con el con el nivel de respeto con el nivel de de confidencialidad que el caso requiera con el nivel de profesionalismo porque muchas de estas decisiones son decisiones emocionales vender una empresa si para muchos de nuestros clientes como vender a un hijo verdad en ciertas palabras y y en ese sentido ese trabajo y ese respeto hacia el lado emocional es algo que digamos anhelamos poder trabajar con el respeto que requiere porque no es solamente una transacción financiera es vender a veces parte de la identidad de una persona o negociar parte de la identidad de una persona con la que para ellos es muy importante poder administrar la gobernanza corporativa así es que va a vender el paquete mayoritario poder crear un acuerdo de accionistas adecuado poder asesorarle al cliente en una etapa de transición responsable donde las expectativas también de los funcionarios de la empresa sean administradas correctamente esos para mí son los mayores desafíos Florencia y bueno yo creo que el equipo que hemos formado en este tiempo digamos nos va a poder ayudar a poder lograr introducirnos al mercado de una manera apropiada de por una necesidad de cada quien y sin entrar en una valoración verdad pero a veces que las expectativas de ello del cliente o de la empresa familiar sean reales que creo que ahí también entra otro capítulo porque las empresas familiares a veces como vos decías hay un 80% que fracasa porque las decisiones son emocionales a veces uno desde afuera un CEO desde afuera les ve las cosas diferentes así mismo es en ese sentido cuando te preguntan a vos cuál de tus hijos es mejor no es imposible las respuestas obviamente son emocionales son subjetivas el trabajo nuestro es así como hace una profesora en el colegio ponerle notas de acuerdo al desempeño sin entrar a jugar si es mejor o si es peor nuestro trabajo es encontrar las oportunidades que cada empresa tiene por ahí muchas veces los propios dueños no ven y bueno a partir de esa oportunidad que nosotros encontramos o identificamos encontrar un socio donde pueda esa oportunidad y a partir de ahí se encuentra la mejor oportunidad de poder lograr la mejor negociación para las partes entonces el también el poder crear esa esa confianza con el cliente pudiendo administrar de manera responsable esas expectativas que mencioné es clave porque muchas veces existen compañías donde gran parte de los hijos trabajan o que están siendo apoyados y esos son costos que por ahí a veces no se traduce en el balance o mejor dicho dañan al balance y a veces esa apertura que nos diga mira si nosotros vendemos y ya no vamos a estar sacando estos fondos de la empresa el valor automáticamente de la empresa puede ser revalorizado entonces ese trabajo de normalización que le llamamos de poder decir ok la empresa vale con la familia dentro tanto y sin la familia dentro tanto es a veces son preguntas difíciles que hay que hacer pero así como cuando uno va al médico en este caso nosotros somos aliados de nuestros clientes y todo lo que ocurre dentro del ámbito de la conciencia ya lo manejamos dentro de los máximos estándares buscando cuidar digamos que la reputación del cliente buscando cuidar que el proceso que se lleve a cabo no le afecte mucha gente tiene miedo qué pasa si se enteran de que yo estoy queriendo vender queriendo vender eso va a hacer de que los bancos me corten las líneas de que mis mejores empleados se vayan obviamente somos conscientes de ese tipo de cuestiones conocemos lo delicado que es el proceso por ello es que muchas veces trabajamos con con otros aliados fuera del país para poder evaluar este tipo de cuestiones y entregar al cliente el servicio que necesita William muchísimas gracias si hay algo más que quedó en el quintero por favor si podés contarlo nada más que eso agradecerte Florencia felicitarle a cinco días por los 13 años que están en el mercado y bueno a disposición de ustedes para cuando requieran cualquier tipo de asistencia en este mundo muchísimas gracias William nos vamos pero nos vamos con Centric como siempre hacer realidad tu sueño de vivir en el lugar ideal con Centric imagina estar cerca de todo lo que necesitas Centric con la experiencia de Itacua Bienes Raíces te ofrece esta oportunidad no pierdas la oportunidad de residir en el barrio San Vicente donde la calidad de vida y la modernidad se unen en un solo lugar contactanos ahora mismo al 0984 12 35 27 y comienza a vivir la vida que siempre has deseado con Centric nos vamos un ratito enseguida ya llega 5 días sagro luego 5 días network así que quédate con nosotros hay muchísimos más aquí en 5 días televisión yo los veo esta tarde nuevamente en un espacio de 5 días network mañana a las 11 de la mañana como siempre chau chau